Opté por lo más sencillo del mundo. Perdonen este desastre que lo voy a sacar, pero no lo he sacado y tenemos confianza, ¿ok? Uno como padre siempre intenta darle más de lo que uno tuvo a los hijos. Creo que lo que más les va a impactar de este video es... Bienvenidos a este canal. Volvemos con otra versión más de cómo organizar una habitación pequeña. En este caso es una habitación de un niño de dos años y esta habitación ha tenido muchos procesos evolutivos. Yo no sé si se acuerdan, pero al principio esta habitación, muy al principio, era de color azul. Azul, todo mueble gigante, muebles azules, o sea, era mucho azul. Es una habitación muy pequeña, pero aún así, tengo que decir que dentro de lo pequeña que es, ha sido muy cómoda. Y tengo la oportunidad de cambiar los muebles de lugar, lo cual para mí es súper, súper útil. Al principio, después del proceso de azul, lo que hicimos fue pintarlo de blanco. Luego me quedé embarazada y es la habitación de mi hijo Pau. Esta habitación al principio la había concebido como una habitación donde iban a llegar mis padres. Entonces yo había puesto un sofá cama con una cuna. Ustedes saben que cuando uno es bebé, bueno, cuando los niños están bebés, realmente la habitación es mucho de adorno. Es como, ay, uno le hace ilusión crearle la habitación, pero ajá. Entonces yo le había hecho la repisa con sus detalles, con sus muñequitos, sus cuadros de animales que todavía están aquí y esto no lo he cambiado. Después le puse una cama grande. Yo sé que una cama Montessori hubiese sido espectacular, súper linda para que él se baje y se suba solo y eso es muy lindo. Pero cuando eres inmigrante o cuando tienes familia afuera, tú tienes que adecuar un poco tus espacios a esa dinámica. Yo sé que mi familia no viene siempre y mucha gente dirá, ay, pero si nunca vienen, ¿para qué vas a adecuar tu casa a eso? Para mí es importante que cuando mi familia venga se sienta cómoda. Yo necesitaba hacerla lo más versátil posible. Por eso lo primero que hice cuando ya le empecé a armar la habitación donde él iba a empezar a usarla fue ponerle una cama nido. Voy a dejar el modelo allí abajo. Muy práctica, además tiene cajones para almacenaje, lo cual me ayuda a tener aún más espacio. Y porque además quería que esa fuese ya su cama, que ella ya se ubicara en que ese iba a ser su espacio. Este armario que ven aquí es el de Ikea. El Pax, las puertas también son de Ikea. Solo le cambié el manillar de madera que se los mostré en el video anterior. Y eso no ha cambiado, es súper práctico, súper personalizable. Y además para mí me queda perfecto en este hueco. Porque esto, aquí hay una arrendidura, obliga a que el armario tenga que ir ahí. Si yo lo pongo en otro lugar, realmente me hubiese ocupado demasiado espacio. Y yo no quería como que enterrar la cama en ese rincón. Porque a mí me gusta que cuando yo entre a una habitación, la cama me reciba. No me pregunten por qué. Es algo, para mí es algo muy importante a nivel visual. No me gusta que las camas estén escondidas ni arrimadas. Me gusta que estén cuando uno entra. ¿Ok? Así uno puede vestir la cama con unos cojines bonitos. Inclusive cojines infantiles o lo que le quieras colocar. Pero que sea algo, al final la cama es lo que más espacio ocupa de una habitación. Entonces tiene que estar bonita, tiene que estar como que bien desplegada. Porque es la gran protagonista de una habitación. El gran cambio que hemos hecho, como les comento, aquí no hay mucha ciencia. Ha sido la de organizar sus juguetes. Los niños conforme van creciendo, los juguetes van mutando. Y ya no son los mismos tres juguetitos. Sino que tienes muchas más cosas. La gente les regala cosas. También por su hermana mayor tienen más juguetes. Y sí que es verdad que a pesar de que estaban un poco regados, yo le daba vuelta la cabeza para saber qué poner. Quería poner algo diferente, dármela de estilosa, de moderna, de yo no sé qué. Y al final, amigos, opté por lo más sencillo del mundo. No sé si se acuerdan del video anterior de cómo organizar una habitación pequeña. Que se las voy a dejar aquí. Para esta habitación quise poner un mueble más pequeño. Es el mismo, les voy a dejar el link allí abajo, pero de seis cajones. ¿Por qué? Porque aunque yo estuve tentada a poner exactamente el mismo, ¿ok? Sí que es verdad que aunque esta habitación es un poquito más grande, y también Charlo tiene muchas más cosas, quería tener la opción de que si en algún momento quiero cambiarlas o ponerle a ella el más pequeño, tener como alguna diferencia que me permita jugar con los espacios. Cuando les hablo de la versatilidad en los espacios, ¿verdad? Ahora mismo la cama, evidentemente, está aquí. Yo, cuando vienen mis padres, arrimo esta mesita de noche en un segundo, abro la cama nido y queda perfecto con los juguetes. La otra forma es que la cama ha estado pegada debajo de la ventana y también queda genial. Lo único es que este mueble no ha estado en ese momento, pero igual cabe. Entonces, tendría que mover nuevamente la mesita para allá, pero la cama abriría hacia acá. Cuando lo he hecho así, la diferencia es que cuando se abre, queda todo como mucho más pegado hacia acá. Entonces, me quita más espacio. Yo he visto que para el flujo de nuestro día a día y de que Pau entre a su habitación y la disfrute y juegue con sus juguetes, me ha funcionado mejor así a que la cama esté pegada debajo de la ventana. Es un tema de gustos, de funcionalidad. Como les digo, a mí a veces me pica el mosquito y la pongo allá, como a veces la pongo aquí. Entonces, por ahora está así y me gusta mucho y me da esta sensación de que la cama me recibe y también el peque está protegido con su baranda, que también les voy a dejar el link, que es la cosa más funcional del mundo. Y así es, él está bastante seguro. Razón por la cual, aprovecho de decirles, yo siempre tengo muchos cojines para ellos porque se pegan mucho con la pared. Algo muy importante ha sido simplificarnos en la cantidad de juguetes que necesitan nuestros hijos. Es mentira que necesitan miles de juguetes, es mentira que juegan con todo. Entonces, eso ha hecho como un cambio muy determinante, ya no solamente en lo de mi hija, que tiene un montón de cosas más, sino en el de él que está viendo la cantidad de juguetes que tiene, ¿ok? Y sobre todo, yo sé que muchos de ustedes querrán cajas cerradas, cajas no sé qué, para que sean estéticas y que no se vea tanto el desorden. Pero lamentablemente, lo que no se ve, no se usa. Ya se los he repetido muchas veces. Y en el caso de los niños, es peor aún o mejor aún. Ellos necesitan ver los juguetes. Ellos necesitan saber que están allí. Porque si tú se los escondes o se los pones en una caja bellísima, ellos al final no les va a dar curiosidad y no van a saber que eso está allí para ellos, para explorar. También intento mantenérselos organizados dentro de lo que cabe, porque yo sé que hay gente que le encantan estas cestas de juguetes. Pero ya yo lo experimenté con mi hija mayor y cuando tú tienes una cesta de juguetes, ellos al final no juegan con esa cantidad de cosas porque lo ven todos juntos. Yo sé que cada niño es distinto, pero el mío, de verdad, si él ve ese montón de juguetes, no le da curiosidad, no le presta atención. Cuando yo se los expongo de forma organizada, él realmente les llama la atención, los busca y busca jugar con ellos. Esa ha sido mi experiencia con mis dos hijos y sí que es verdad que esas cestas de juguetes a nosotros no nos funcionan. Cualquier otra cosa, se los voy a dejar apuntados allí abajo. Quería mostrarles este pequeño avance que hemos tenido en esta habitación. Estoy terminando de editarles el video y estaba viendo las tomas finales y no puedo evitar sentir emoción de uno como padre siempre intenta darle más de lo que uno tuvo a los hijos. No sé si soy yo sola, comentenme si no es así. Pero yo creo que, bueno, que ahora estoy terminando de ver estas tomas, el antes, el durante, el después, y me causa mucha emoción porque hemos trabajado tanto por poner tanto cariño a estos espacios. Eso me hace muy feliz. Obviamente estoy muy agradecida con mi mamá por todo lo que ella me dio en su momento, lo que podía darme, ¿ok? Si saben un poquito de mi historia, mi mamá al final estaba prácticamente sola, por no decir sola, con nosotros tres. Entonces, mi pasión por los espacios bonitos, por una casa con cariño, una casa con detalles, viene de ella. Yo lo aprendí de ella. Por eso es que me alegra tanto compartirles este tipo de espacios y esas transformaciones que he hecho. Y por eso fue que me senté aquí y decir, wow, ¿cómo era este espacio? ¿Cómo lo recibimos? ¿Y cómo es ahora? Entonces, no sé, no me quería poner cursi, pero bueno, que hemos andado un largo camino y ustedes han estado aquí para verlo, ¿no? Antes de que me lo pregunten, porque probablemente lo van a hacer, este es un colágeno que me tomo, realmente es un té, ¿ok? De este es matcha y cúrcuma que compré en el supermercado y le agrego el colágeno que no tiene sabor, pero tiene vitaminas y me ayuda a la piel, al cabello, a todo. Y bueno, si les interesa, les dejo el código, tienen un 15% de descuento, se los dejo ahí abajo, ¿vale? Por si acaso, porque probablemente me lo van a preguntar. Creo que lo que más les va a impactar de este video es no solamente cómo organizar una habitación pequeña, que ustedes ya han tenido una idea en otro video que les dejé y que seguramente habrán visto, es cómo dos habitaciones, espejo, dos habitaciones idénticas, una con unos centímetros más de espacio, pueden ser tan iguales, pero a la vez tan diferentes y lo van a ver ahora. Esta es la habitación de mi niña y esta es la habitación de mi niño. Son iguales, misma cama, mismo armario, pero este armario está aquí metido y mismo mueble, pero el mueble está aquí y está horizontal. Es lo mismo. Esta mesa está por irse, que no se los había comentado, pero bueno, por ahora aquí tienen estos dos universos. Y mismo ventilador, súper útil, les dejo el link allí abajo. Espero les guste y nos vemos la próxima semana. Y si tienes alguna otra recomendación, déjame de allí abajo porque me encantará leerte y saber qué te ha parecido esta habitación. No, 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 no